Esta dirección regional sureste de la Policía Nacional informa que fue entregado en horas de esta mañana, de este día, el nombrado Manguito. Ya podemos pronunciar su nombre porque el mismo ya confirmamos que es mayor de edad, entonces se llama Juan Manuel Sedano. Fue entregado a nuestro señor director regional sureste, conjuntamente al subdirector regional de Investigaciones Criminales, DICRIN, en el despacho de nuestro señor director, este joven, por el comunicador y doctor Rafa Rivera, conocido popularmente como Rafa, una comisión de comunitarios de las juntas de vecinos del sector donde reside el joven Juan Manuel, así como también su señora madre, la señora Giselle Sedano Williams, y acompañada esa de una tía del joven, la señora Yaniris Sedano. ¿A qué hora más o menos se entregó? Aproximadamente fue entregado a estos de las 11.30 horas de la mañana de este día. Es un dato que tenemos preliminares hasta el momento. Más adelante les tendremos una nota informativa más amplia acerca de la entrega.